¡Gracias! 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 Dice que mande la pena, mire que ya estoy rotando Ahora me escuchan todos, quiero cantar, pero la verdad Porque la música es humana, sé eso, va para luchar, va a citar, va a escuchar Por eso, ¡súbela! 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 Dice que el música jugada me fue con damage ¡Súbela! ¡Fensa que el música jugada me fue con damage ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Y tú pa' verte, hoy! ¡Fensa que el jacket me fue con tech ¡Súbela! ¡Súbela, cómo dice! ¡Oye! ¡Súbela! Si se te va, si se te va, no quita la beca, y partiera el pueblo, pero me tiene, oigo, a repítelo, oigo que se te va, son tiempos difíciles, difíciles, pero no voy a matar con lo mío, oigo, al instante que sí, oigo que se te va, oigo, al instante que sí, oigo, a repítelo, 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 oigo. Gracias.